Ahí está la toma de frente, bastante pareja al momento de ordenarse la salida, salvo pati pati, vean como abre las bridas de Giancarlo Rodríguez, busca a línea central, le acompaña a nuestra mano izquierda, Queen Love, más afuera, Lucerito, adentro se movilizaba la yegua, My Queen Will. Y, está dominando Costanera con Queen Love en el segundo, Lucerito, viene ganándose a dos, parciales de 23-3 y 48, señala la pizarra, tiempo final 1-12-3, es decir, salieron en 23-3 y cerraron en 24-3, la victoria fácil para el 4, Costanera, segunda gana Alejandra, nuestra mano izquierda, en el tercero Lucerito, en el tercero Linda Anarita, Linda Anarita sobre Lucerito, que va adentro y ocupa el cuarto, quinto Queen Love al centro, sexto My Queen Will, sexta y última pati pati retirada, Tramollera.